¿Qué es eso? Sara, déjalo ya, no estoy empujándola. Hoy nos hemos ido a ver Fanboys. Un grupo de amigos, fan de la saga de Star Wars, viajan hasta el rancho Skywalker para intentar ver Star Wars Episodio I La Amenaza Fantasma antes del día de su estreno. Hoy vamos con la segunda película del director Kaley Newman, que realizó en 2009, después de dirigir en 2004 la película de terror Hollow, y que estrenó el año pasado, Valerie Lethal, con Samuel E. Jackson en el reparto. Pero bueno, Fanboys es una disparatada road movie, y para ser sinceros, pues es del mismo pelo que las tropecientas comedias de adolescentes que podemos encontrarnos en cualquier canal de televisión. Con el único aliciente que todas las gracietas y chascarrillos son sobre el universo Star Wars, por no contar los mil y un artículos de Mercant Chasing que aparecen en el feed. Que van a hacer las delicias de los fans, y los no tan fans también. También cuenta con unos cuantos cameos que no os voy a desvelar, que son bastante simpáticos. A nivel de reparto, pues no es nada destacable, pero se nota que todos ellos tienen varias películas ya a sus espaldas, y cumplen por las expectativas sobradamente. A la pregunta, ¿nos va a gustar sí o no la película? Si eres fan de la saga Star Wars, la tienes que ver si todavía no la has hecho. Si por el contrario, la saga del señor Lucas, pues tampoco te apasiona, pues te parecerá del montón, y quizá del montón flojillo. Ya que muchos GAPs son referencias al universo Star Wars, y alguno verdaderamente muy rebuscado. Personalmente a mí, pues, ni fue ni fan. No me ha parecido nada destacable, apenas en entretenida, y hasta en momentos se me ha hecho algo espesita. Y yo, aunque no sea un gran fan de Star Wars, pues reconozco que sí que me gusta la saga. Como siempre, un saludo, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!